Música Música Les mesures de l'alcalde anunciat al respetable són de gran moralitat S'ha acabat el rebombori al voltant del consistori decreta l'autoritat I si algú alça la vara haurà de traure la cara en el procés de un chuit el que si fan la puñeta han devoré lo valenta que mamaré ma parit Música La vinguda del oeste no este guaní es de este ningú sabe quí a estar potser que no me son sapia la cotorra del mercat Música La vinguda del oeste no este guaní es de este ningú sabe quí a estar potser que no me son sapia la cotorra del mercat El que van tallan la tela han de asunto de la pela la replegue en un grapa que hay sobre la economía es cuestión de bruxería pero a cuatro es pavilar yo sé que a la gran vía se guapañen cada día a más suntes financier y cuando se arreglen estratos no es pareman romanzos es que tienen mes diners Música Ni gallines ni pollastres volen per barro de cárcel a eso no es cap galliner en cara que hayan promes a la vinguda del oeste La vinguda del oeste no este guaní es de este ningú sabe quí a estar potser que no me son sapia la cotorra del mercat Música 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 Música